Y vámonos a Estados Unidos porque el señor Donald Trump ayer en West Virginia hizo lo que ellos le llaman un rally, que fue una presentación antes los suyos, cada vez más radicalizados republicanos que lo apoyan y pues el señor ha tratado de vender este nuevo proyecto de migración donde si usted ya está en Estados Unidos tiene que hablar inglés, tiene que tener una buena escolaridad y tiene que tener un trabajo. Si no, pues Estados Unidos se va a encargar de ver qué hace con usted. Ya no solamente es impedir que entren, sino las personas que no tienen un trabajo y no hablan inglés podrían ser deportadas.